Hola que tal amigas y amigos de cortos mitoteros, espero que se encuentren muy bien. Al parecer la crisis le pegó bastante y feo a Isabel, tanto que ya no encuentra la puerta con los gastos. Así es amigas, ya recorrió a la venta del camper y ahora un refrigerador expendedor de sodas que era de su esposo. Alguien va a venir a recoger la máquina de Coca-Cola, no, no es de Coca-Cola, la máquina del Dr. Pepper. Mi señorismo tiene una máquina como de negocio y pues no la usamos, está ocupando espacio en el asesoramiento y pues nunca la echó a andar. La puso en venta y dice que un señor le interesó y que va a venir a recogerla. Es esta de aquí. Pero eso no es todo amigas. Se llevó a su casa comida que era de su sobrino William. Y para William ordenó crawfish, pero se equivocó porque William no quería crawfish y lo que quería eran camarones. Así que no se los comió y me los traje a la casa porque mi hermana dice no llévatelos tú porque yo no sé comerlos, yo no sé abrirlos. También la invitaron a una fiesta en casa de su amiga Antonella y se llevó las sobras. Las calabacitas esas me las traje ayer de la casa de Antonella's Cake porque el señor dijo llévense las verduritas y llévense comida y nos dio alitas y otras cositas más. Otra cosa que me dio el esposo de Antonella's Cake, el señor Marcelo, se llama Marcelo, me dio este queso. Como lo escuchan amigas. Y lo peor de todo es que con esas sobras de carne asada le preparó unos burritos de lonche a Mr. Gringo para llevárselas al trabajo. Voy a llevarle de almuerzo a Mr. Gringo porque anoche no quiso cenar. Anoche no quiso cenar porque dijo que no quería comer algo pesado, se sentía bien. Y no, no lleno pero sobrecargado de la comida que tuvimos con Antonella porque de verdad que comimos demasiado. Esta es la carnita que tenemos que es fajita y es a costillita y jalapeños aquí. Voy a poner a freír todo, a calentar todo en ese sartén y pues le voy a hacer como tipo burritos. Este lo voy a picar muy bien también ahorita con las tijeras. Qué pena de verdad que trate de ahorrar en comida y gaste en cosas sin sentido, ¿verdad? En fin, lo raro de todo esto es que su esposo está trabajando cerca de su casa. Te traje lonche, mira. Gracias. Aquí se lo está trabajando Mr. Gringo en esta casa. ¿Quién no se iba a quedar a trabajar en Houston hasta la inauguración de la plaza comercial donde trabajó hasta hace poco? Y hasta Isabel estaba haciendo bastante promoción. No dudo que hasta le estuvieran pagando. Esta sopa en crema puedo hacer mucha y me puede durar para hoy, para mañana, así como para dos días, depende de cuánto haga. Como siempre, se los dejo a su consideración.